Muy distinguidos queridos amigos de la sociedad bolivariana y todos los amigos que nos sintonizan los jueves, los saludamos hoy con mucho cariño, aunque son bastante preocupados por lo que nos está sucediendo en todas partes y hoy tenemos el gusto de tener una conferencia sumamente interesante del historiador y doctor Gabriel Pulido sobre el Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, a su amistad y a sus desavenencias. Esta es la segunda parte de la conferencia que nos dictó hace unos 15 días. Nuestro conferencista es un ingeniero civil de la Universidad Nacional muy distinguido, hizo estudios especializados de desarrollo económico en la Vanderbilt University y tiene certificación internacional como profesional en gerencia de proyectos. 60 años de ejercicios muy variados, propios de la ingeniería y la economía, con prestigiosas organizaciones internacionales y nacionales públicas y privadas. Y fue funcionario del Departamento Nacional de Planeación de las Naciones Unidas, así como consultor y principalmente alrededor de estudios, ejecución y herencia de proyectos de desarrollo y de cooperación técnica. Ha ejercido cargos en el Departamento Nacional de Planación como jefe de división de financiamiento externo, en el Instituto Geográfico Agustín Codace como director nacional de Catastro, en el Instituto de Catastro, en el Instituto de Crédito Territorial como director de la Supervisión de Obras y en las Naciones Unidas ha sido consultor y funcionario de proyectos de cooperación de técnica internacional. Lleva 50 años de ejercicio en la cátedra, en recorridos en Centros de Educación Superior en Bogotá, en la Universidad del Rosario, Los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, y programas de posgrado y pregrado, especialmente en las áreas de formación, de evaluación y gerencia del proyecto. Publicaciones ha hecho muchas. Ha publicado un asomo a la vida amorosa del libertador Simón Bolívar. Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, a su amistad y su desavenencia. Y uno sobre Julio Flores, el gran poeta nuestro, que es un asomo a su época, a su vida y a su obra poética. Tres procesos en terminación para próximas publicaciones. Muy interesantes todos, la pérdida de Panamá, don Julio Garavito Armero, y batallón Miguel Antonio Caro, un asomo a la creación, a la vida y a los ecos de un famoso batallón. De manera que hoy tenemos un conferencia sumamente interesante y lúcido, que nos va a dictar con esa gran incógnita que tiene los colombianos sobre cómo fueron las desavenencias entre nuestro libertador Simón Bolívar y el gran patriota Santander, Francisco de Paula. De manera que adelante mi querido doctor Gabriel Bolívar. Muchas gracias. Ante todo, mi saludo y mi agradecimiento al Asociado Orioliano de Colombia por conducto de su presidente, el doctor Miguel Santamaría Dávila, por la gentileza y las deferencias que han tenido hacia mí, que constituyen un privilegio porque en muy breve plazo de mi vínculo, que han sido generosísimos como miembro honorario de la Sociedad Bolívariana de Colombia, pues he tenido ya la oportunidad, esta es la tercera presentación en muy pocos meses, donde estoy presentando los primeros libros de la colección sobre temas históricos que yo he llamado Asomos, y el primero, como ya se mencionó, tiene que ver con un asomo a la vida amorosa del libertador Simón Bolívar, el segundo, al asomo alrededor del encuentro, la amistad y desavenencias entre Bolívar y Santander. Hace poco menos de un mes, se tuvo la oportunidad de presentar la primera parte del segundo de mis libros sobre Bolívar y Santander, sobre lo cual, pues se hizo una muy rápida presentación sobre los perfiles políticos, humanos, militares de los dos personajes, de los dos próceres. se hizo una presentación muy breve sobre la ruta inicial que ambos hicieron tras lograr la emancipación de sus propios países, se hizo una presentación de la época gloriosa que los unió, se hizo una muy selectiva presentación de de cartas de Bolívar a Santander, donde se reconoce la categoría y la calidad de los servicios prestados por Santander como su segundo de a bordo, como vicepresidente de la República, y se inició la presentación del conflicto que desafortunadamente surgió entre los dos. A más del saludo protocolario, quiero agradecer a quienes nos están acompañando en esta presentación que para mí constituye un estímulo y sobre todo que nos guste mucho la participación de ustedes y el acompañamiento en esta segunda presentación. Se trata de Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, a su amistad y a sus desavenencias. Para esta segunda parte, me permito enunciar que en su parte inicial voy a tratar de hacer una presentación que llamaría yo de tipo convencional, en el sentido de que me estoy remitiendo a las fuentes más autorizadas y más valiosas sobre el tema relacionado con el conflicto, con la ruptura de la amistad entre Bolívar y Santander y con la exacerbación de sus desavenencias y de sus desacuerdos. Y en una segunda parte me estoy permitiendo, y lo he hecho en el libro, de hacer un intento de ejercicio eminente, eminentemente teórico, conceptual, académico, alrededor de lo que considero fue el magno proyecto de la creación de la Gran Colombia, del concepto de proyectos y de la importancia de los proyectos en el desarrollo del mundo en general, de los países, de las sociedades, con algo de aproximación a lo que en los proyectos constituye el manejo de la incertidumbre y sobre todo el manejo de los riesgos que desafortunadamente fueron muy pobremente, por no decir que en forma nula, considerados en este gran conflicto que trajo tan terribles consecuencias para la creación de ellos, en particular para la vida y el futuro provisorio que tenía el proyecto de la Gran Colombia, constituida por la Unión de Venezuela, de Panamá, de la Nueva Granada y de Ecuador. Y entonces, siguiendo lo enunciado, me permito hacer la primera parte de la presentación en términos de lo que es la problemática del enfrentamiento entre Bolívar y Santander y que lo llamo en mi libro la antesala de la crisis entre los años de 1826 y de 1828 en la relación entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. El año 1826 parece mostrarse favorable a Colombia. La imagen de Santander como vicepresidente de la Gran Colombia es respetable. José Manuel Restrepo, autorizado y eminente historiador, testigo de la época y cercano acompañante de Bolívar, ha sido testimonio, comillas. El vicepresidente Santander, en ausencia de libertador, administraba el poder con vigor, tino, prudencia, nada comunes, cierra comillas. Dentro de la gesta libertadora liderada por Bolívar, ya se han rendido los últimos ejércitos de España en Sudamérica. Santander aspira a retirarse del gobierno. Así lo manifiesta reiteradamente en su correspondencia con Bolívar. Está interesado en salir del país y presentarse como candidato a la presidencia cuando ya libertador se haya retirado. Así lo refleja en carta del 21 de julio de 1825 que dice, mis ideas de ir a Europa y a los Estados Unidos se avivan cada vez más. Yo reconozco que necesito de un viaje y mi actual posición me proporcionaría a grados que en otra época no habría tenido. Puedo ganar mucho en ilustración, relaciones, cultura y aún reputación y quizá con estas ganancias podré presentarme de candidato a la presidencia en el año 30. Con lo que logro estos objetos. Uno, emplear el bien de mi patria los conocimientos y conexiones que adquiera. Dos, gozar del prestigio altamente glorioso de ser inmediato sucesor de usted. Tres, tener algún influjo en la futura convención nacional que es, en mi opinión, el verdadero estado de crisis de la República. Vistos detenidamente estos designios, creo que usted haya en ellos conciliados la felicidad de Colombia y mi propio bien. ¿Cree usted positivamente este resultado? Pero, ante esas manifestaciones, el libertador le responde desde la paz, el 8 de septiembre de 1825. Si usted no sale reelecto, no me encargo de la presidencia porque no quiero que otro me pierda. Usted y Sucre son los hombres de Colombia para el mando supremo. En 1825, todo el entorno favorece a Bolívar. Comillas. Es amo y señor. Ejerce el poder y la dictadura en Perú. Está soñando a escala continental. Cierra comillas. Así lo registra Salvador de Madriaga en su obra sobre el libertador. Bolívar ya es un ídolo continental, desde la gran Colombia pasando por Perú, Bolivia y Chile. Respecto a Argentina, le escribe así a Santander en agosto de 1825. Comillas. Todo el pueblo argentino, todos los buenos patriotas y hasta el gobierno mismo no esperan nada bueno sino de mí. Cierra comillas. Según Madriaga, cierra comillas, aquel día debió sentirse monarca de la América Española. Contempla planes el Napoleón de Sudamérica. Cierra comillas. Acá sigue una muy breve enumeración de lo que estoy llamando en el libro la antesala de la crisis y de la hecatombe que le llega a la gran Colombia. La Constitución de Cúcuta de 1821, antecedente clave dentro de la crisis. La Constitución de Cúcuta representa un hito clave dentro de la historia de Colombia y de la crisis política que se resalta en este asomo, particularmente dentro del conflicto que surge entre Bolívar y Santander, la ruptura en su amistad y el enfrentamiento entre los jefes del gobierno, el resquebrajamiento de la unidad nacional, la disolución de la gran Colombia y la hecatombe total. Su antecedente más inmediato se da con la Ley 1, fundamental, del 17 de diciembre de 1819 en Angostura y congreso convocado por Simón Bolívar, con la cual, comillas, las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de República de Colombia. Su objeto, la creación de la Gran Colombia, el trascendental proyecto de integración concebido por el genio de Bolívar, que inicialmente incorpora a los territorios del antiguo reinato de la Nueva Granada y de la Capitanía de Venezuela y más adelante los de Ecuador y Panamá. Esta constitución marca el inicio de la vida republicana de Colombia con categóricos perfiles de Estado centralizado y civilista. El distanciamiento y la ruptura entre Bolívar y Santander están directa, íntima e infortunadamente ligados en medio de otras dramáticas circunstancias a los problemas surgidos alrededor del obstinado empeño de Bolívar por implantar una nueva constitución de corte monártico como la de Bolivia en contraste con la posición de Santander de presentar la vigencia de la Constitución Secúcuta de 1821, coyuntura y desarrollo que bien se reflejan en las numerosas cartas, argumentaciones y propuestas que el vicepresidente Santander desde Bogotá envía al presidente Bolívar radicado en Lima, algunas explícitamente citadas en el capítulo 13 de este asomo. La constitución de Bolivia, piedra angular en el origen de las discrepancias. Bolívar reside desde hace buen tiempo en Lima, ciudad considerada centro del continente suramericano, donde dispone de plenos poderes y autoridad. Según O'Leary, comillas, ejerce más influencia y aún poder más absoluto en una gran parte de América del Sur y en todo el continente que el monarca más prestigioso de Europa en sus dominios, cierra comillas. De acuerdo con Madariaga, comillas, era natural que en aquel ambiente de éxito, de adulación y de poder sin límites, resurgiera su añeja tendencia a la monocracia. Cierra comillas. Hay quienes sostienen y atribuyen con firmeza que el viaje en campaña al Perú con el permiso del Congreso de la Gran Colombia, así como la prolongada permanencia en ese país, influye mucho en el cambio de sus ideas políticas y en la intención de dominar otras nuevas naciones de Sudamérica. Santander, en Mis Desavenencias con el Libertador Simón Bolívar, que son unas memorias, aspecto central de este ensayo, a manera de memorias, anota que, comillas, para nosotros es evidente que en Perú tuvo origen la desavenencia de Bolívar y Santander y que desde allí se arrojó la manzana de la discordia que no solo debía desamistarlos, sino dividir a Colombia, a Bolivia y al mismo Perú. Cierra comillas. En carta a Santander, del 27 de diciembre de 1825, Bolívar le describe así la constitución que había redactado para Bolivia. Comillas. Estoy haciendo una constitución muy fuerte y muy bien combinada para este país sin violar ninguna de las tres unidades y revocando desde la esclavitud abajo todos los privilegios. Cierra comillas. Ya manifiesta el Libertador su pensamiento político en términos de lo que Germán Alciniegas señala en Bolívar y la Revolución como propósito de convertir a Colombia en, comillas, protectorado inglés. Cierra comillas. En carta de Bolívar a Santander en 1825, mientras se está armando el Congreso de Panamá, le dice, mil veces he intentado escribir a usted sobre un negocio ardo y es, nuestra Federación Americana no puede subsistir si no la toma bajo su protección la Inglaterra. Cierra comillas. Por lo demás, y no es poca cosa, los militares triunfantes en las guerras de emancipación muestran poca fe respecto a los estamentos civiles que han de sucederlos. Así, el general San Martín desde Argentina envía un emisario para gestionar la avenida de un príncipe inglés a Buenos Aires. El general Páez en Venezuela propone para suceder a Bolívar a un príncipe de Francia. El general Flores en Ecuador viaja a Europa a gestionar un príncipe. El general Urbaneta maquina desde Santa Fe de Bogotá la trama de la cociata, respaldando a Páez en su rebelión y en la propuesta respecto al rol de Bolívar en ese prospecto. Según la nueva constitución en que piensa Bolívar, el poder ejecutivo es ejercido por un presidente vitalicio, quien a su vez elige el vicepresidente como su sucesor. Según Madariaga, comillas, la constitución equivale a una monarquía cuya línea determinaba el primer presidente. Cierra comillas. Santander, en sus memorias, se manifiesta de la siguiente manera. Digámoslo de una vez, el proyecto de constitución que Bolívar trabajó para la nueva República de Bolivia ha sido el origen de las desavenencias con Santander y de los escandalosos desórdenes ocurridos en Colombia en los años de 1826 y 1827. Por más que el nuevo legislador acompañó a su constitución de un brillante discurso, adornado con todas las hermosuras que le sugirió su genio, los hombres reflexivos no pudieron cerrar los ojos a los principios políticos que ella contenía ni a las palpables contradicciones que había entre su parte dispositiva y el mencionado discurso. Entre la constitución boliviana y una constitución monárquica no existía otra diferencia real que la variación de las voces porque un presidente vitalicio sin responsabilidad alguna y con el derecho de nombrar su sucesor y de destituirlo era más poderoso que un monarca de Inglaterra o de Francia. Aquí me permito presentar un breve capítulo que estoy seguro despertará mucho el interés de los académicos y de los participantes y sobre lo cual, así como se han tratado otros temas que yo recuerde que han revivido cosas trascendentales como la famosa entrevista de Bolívar y San Martín creo que este tema da para seguir investigando y ampliando mucho más un aspecto tan álgido y que tuvo tanta influencia en el triste curso que siguió nuestro país después del colapso de la Gran Colombia. Los sueños imperiales de Bolívar durante su estancia en Perú. Es abundante la literatura histórica relacionada con las apreciaciones y análisis respecto al pensamiento político y actitudes que dentro de particulares coyunturas de la época emiten algunos personajes o estamentos que lideran movimientos de emancipación en países de la región iberoamericana. Todo ello, curiosamente, en términos de marcados interés, simpatía o argumentación para concebir la implantación de regímenes monárquicos en las recién liberadas naciones. Tal es el caso de los registrados alrededor de las brillantes campañas y triunfos comandados y culminados gloriosa y exitosamente por Simón Bolívar y José San Martín en el continente suramericano, juntos con los proyectos que ambos acarician en la continuidad de sus correspondientes peritos. Uno de los más reconocidos escritores o historiadores que abordan este tema es Salvador de Madariaga y Rojo, en la parte correspondiente de su famosa trilogía sobre la vida de Colón, Hernán Cortés y Simón Bolívar. Dice así Salvador de Madariaga Ni Bolívar ni San Martín revelan su arcano al que no se da cuenta de que ambos fueron en el continente hispano remedio de tipo napoleónico Tan honda y tan secreta como esta raíz que une a Bolívar y San Martín con Napoleón es la que en sus respectivos pueblos une los mitos bolivariano y sanmartiniano al mito napoleónico San Martín y Bolívar son glorificados en Hispanoamérica como los dos libertadores pero lo hondo de la memoria hispanoamericana lo que hace de San Martín y de Bolívar los dos héroes sin rival del mundo americano es su carrera napoleónica allende las fronteras del país en que nacieron paseando las banderas de sus patrias natales por todo el continente como Napoleón en Europa libertando naciones y derrocando de reyes Madriaga no ahorra señalamientos argumentados respecto a aquello que en Bolívar significa la, entre comillas, la tentación del Perú sus instintos pretorianos y napoleónicos su concepción de perspectivas continentales plasmadas en una gran nación que sería la República o la Federación de los Andes su interés en ensanchar el ámbito de su poder su idea secreta sobre la monarquía una prueba de que el proyecto monárquico es su proyecto y no solo el de sus amigos y copartidarios parece ser la propia carta que José Manuel Restrepo dirige en el año de 1929 a Libertadores se trata del muy prestante político historiador colombiano su amigo cercano su ministro del interior su secretario de gobierno en la cual admite saber de la iniciativa y del proyecto y donde se hace manifiesto el propósito de mantener oculto el proyecto ante la opinión pública dice así celebro mucho que usted esté de acuerdo en la necesidad de variar de formas constitucionales trabajamos activamente por todas partes y el proyecto va ganando opinión aún entre los enemigos del gobierno con esto y con las buenas elecciones no dudo del triunfo en el Congreso constituyente que es quien debe pronunciar la variación de formas el punto un poco difícil es la casa que ha de suceder a usted en el bando y en cuya familia ha de perpetuarse la corona por herencia más tenemos tiempo para meditarlo en la materia parece que debemos adelantar el proyecto los amigos de usted ya que usted se manifiesta como extraño a él aunque sin contrariarlo varias veces he oído decir a usted que Colombia no tenía otro remedio que llamar a un príncipe extranjero y si la nación lo llamara a usted lo apoyaría con todo su influjo cierra comillas por la misma época entre las complejas circunstancias en que se debate la suerte de Colombia Bolívar le manifiesta a su ministro Castillo Irrada al viajar al sur a resolver el problema de la invasión de tropas peruanas a Colombia comillas no pierda de vista que este país no puede ser gobernado sino por un sistema que se asemeje a aquel del cual se ha emancipado cierra comillas Bolívar a los 24 años de edad estando en París tiene ocasión de conocer de cerca el proceso de la autoproclamación y de presenciar la solemne ceremonia de coronación de Napoleón como emperador de Francia el 2 de diciembre de 1804 en la catedral de Notre Dame más adelante y dentro del viaje que hace con su maestro Simón Rodríguez también se da la ocasión de presenciar en la catedral de Milán la coronación de Napoleón como rey de Italia en mayo de 1805 a continuación de su gloriosa campaña que le permite dominarlo estas hazañas sus circunstancias sus profundos impactos en la vida política de Europa y del mundo sin duda producen también gran impacto en la formación y vida de Bolívar por entonces en plena juventud son muy conocidos los explícitos testimonios de su admiración por Napoleón al igual que sus reparos a la forma como van evolucionando el pensamiento y las decisiones tomadas por el emperador de Francia otro capítulo muy relacionado con la crisis la rebelión de Páez y el movimiento separatista de Venezuela un haciago capítulo en la historia de Colombia complicadísimo y grave episodio con profundas repercusiones e implicaciones en el contexto de este ensayo desde el punto de vista de las relaciones de gobierno del general Páez con Bolívar y con Santander de la influencia de Páez en el proyecto monárquico de Bolívar de los intentos separatistas de Venezuela y del resultado final del fracasado proyecto de unión representado en la Gran Colombia Venezuela como se ha notado forma parte de la Gran Colombia creación del libertador desde 1819 y frente al gobierno de ese departamento se encuentra el general Páez a raíz de una acusación entre comillas apasionadamente exagerada proveniente del intendente del departamento de Venezuela y la municipalidad de Caracas ante la Cámara de Representantes que la acoge y lleva al Senado en abril de 1826 Páez es llamado a responder a Bogotá mal aconsejado y excitado por hombres malévolos entre comillas arremetió con las actas tumultuarias de Valencia y Caracas con ellas daba la separación de una parte de Venezuela dentro de la integración de la Gran Colombia cierra comillas a si el general Páez hubiera obedecido entre comillas se manifiesta con dolor el autor de un escrito sobre estos lamentables y cruciales acontecimientos desde siempre Caracas protesta contra la unión de la nueva Granada y Venezuela aprobada por el Congreso de Cócuta de 1821 unión que antes se ha decretado en el Congreso de Angostura de 1819 la política y los hechos de entonces en Venezuela se mueven en medio de ceros rivalidad y emulación contra Bogotá ridiculización a los granadinos nunca disimulados siempre obsesivos y a flor de piel en agosto de 1821 se expide una ley relacionada con el alistamiento general de los colombianos libres entre los 16 y los 50 años para la organización de la milicia nacional en la mayor parte del país se cumple pero en Caracas hay oposición por considerarlo inconstitucional Páez el líder venezolano ha contemporizado y sido más débil que prudente cuando una situación a su oficio critica lo alarma decide entonces instruir al comandante de Caracas para verificar el asistamiento y organizar la milicia frente a lo cual continúa la desobediencia y la burla de los ciudadanos Santander le informa al libertador entonces en Perú sobre los hechos los antecedentes y la lamentable defección de Páez le propone que comillas tomase el partido que creyese más conveniente a nuestra salud y a la causa de América cierra comillas además agrega Colombia ha nacido porque vuestra excelencia la concibió se ha educado bajo la dirección de vuestra excelencia y debería robustecerse bajo el suave influjo de la constitución y de vuestra excelencia mismo hoy está atacada en su infancia con gran peligro de perecer y vuestra excelencia es el único que debe salvarla algunos generales venezolanos de prestancia en su país dignos rivales de Páez se pronuncian contra el movimiento rebelde de Valencia y Caracas y mantienen los departamentos de Oriente Zulia y parte de Apure en obediencia al gobierno nacional de la Gran Colombia voy a pasar un poco en razón al tiempo limitado por otros detalles tan cruciales pero creo que se ha dicho lo esencial a la luz de algunas cartas voy a leer esta el 26 de septiembre Santander le escribe al libertador sobre la crisis generada por Páez yo he tenido que luchar terriblemente entre mis deberes y el temor de germinar una funesta guerra civil he procurado por todos los medios no emplear medidas violentas y como estaban en este caso indicadas las medidas suaves la dilación para conocer su resultado naturalmente he ganado tiempo para lograr tres cosas primera conocer la rara opinión pública de la nación segunda dar tiempo a que usted viniera tercera no empezar una guerra civil que con el tiempo sería la guerra de odios entre Roma y Cartago el 15 de febrero de 1826 fue recibido el joven periodista Guzmán en el atrevido oficio de Páez a usted en que me atribuye su acusación y me pinta con un carácter insidioso usted sabe que he sido contrario a tal acusación y que he defendido al general Páez sabe también que mi carácter es franco y sostenido Páez habla lo que le hacen decir Peña y Caravallo y para conestar la rebelión me insulta iniquamente ya se ve la oscuridad de principios de Páez su ambición y el haber sido siempre bochinchero no pudieran dictar mejores expresiones contra mí que las que ha empleado contra usted no se puede hacer bien a hombres tan ruines y tan brutos el regreso de Libertador a Colombia y reunión con Páez en Venezuela finalmente en forma tardía e importunada para Colombia el 3 de septiembre de 1826 el Libertador decide interrumpir su estancia en Perú y regresar a Bogotá en su ruta produce las famosas actas de Guayaquil Cuenca etc que él acoge y lo envisten de poderes dictatoriales su prestigio sufre seria mengua ante los constitucionalistas o republicanos del país en medios de serios problemas nacionales Santander le ha escrito a Libertador con propuestas pertinentes en cuanto a desautorizar a Antonio Leucal Guzmán y al coronel de Marquet autores intelectuales de las famosas actas que proponían la dictadura de Bolívar retiro del gobierno por parte de Santander y el equipo ministerial como focos de los ataques desde Venezuela y Ecuador y convocar al Senado para estudiar la constitución bolivariana una vez regresado a Libertador a Bogotá para la aprobación del proyecto de Bolívar se requiere una modificación de la constitución de 1821 sobre este aspecto Santander se mantiene inflexible en una parte de su diario Santander anota también el general Bolívar ha faltado gravemente al general Santander que tanto ha servido a la república contribuyendo al mismo tiempo a la gloria del Libertador en todo el tránsito desde Quito a Bogotá ha dado la razón a Páez contra el ejecutivo y contra el congreso Santander sale a recibir al Libertador y el encuentro se produce en Tocaima después de casi cinco años de no verse Santander en tono pausado le ratifica sus planteamientos en sus memorias el hombre de las leyes anota que comillas la primera entrevista en Tocaima fue bastante esquiva cierra comillas el Libertador insiste en la reforma de las instituciones vigentes Santander sostiene que el departamento de Cundinamarca antigua Nueva Granada no aceptaría la modificación de la carta de 1821 antes de que se restableciera el orden constitucional y se dirigiera a Venezuela para conjurar la insurrección de Páez sobre la implantación de la constitución boliviana manifiesta abiertamente que las mentes liberales neogranadinas no aceptarían la presidencia vitalicia en carta a Bolívar Santander anota yo le dije en el camino de la mesa que la presidencia vitalicia y la vicepresidencia hereditaria eran los puntos en que disentían todos los patriotas ilustres pero que solo para que usted la ejerciera y solo por la vida de usted podría pasar la presidencia vitalicia más la vicepresidencia hereditaria jamás el libertador llega a Bogotá el 14 de noviembre y el 23 se hace cargo del gobierno y el 25 parte para Venezuela Santander no obstante sigue encargado del ejecutivo antes de su llegada a Venezuela Páez se embalentona y le hace saber al libertador que entra como simple ciudadano Bolívar replica y le escribe la proclama que usted dice que vengo como un ciudadano que podré yo hacer como un ciudadano como podré yo apartarme de los deberes de magistrado quien ha disuelto a Colombia con respecto a mí y con respecto a las leyes no pretenda usted deshonrar a Caracas haciéndola parecer como el padrón de la infamia y el rudibrio de la ingratitud misma que no me deben que no me deben todos en Venezuela y hasta usted no me debe la existencia no hay más autoridad legítima en Venezuela sino la mía se entiende suprema el vicepresidente mismo ya no manda nada aquí como lo dice mi decreto ya no habrá motivo para queja ni desobediencia el origen del mando de usted viene de municipalidades data de un tumulto causado por tres asesinatos nada de esto es glorioso mi querido general ahora unos breves comentarios sobre la dictadura de Bolívar que ejercen entre 1828 y 1830 el libertador a continuación de su exitosa y triunfal campaña de sur que remata en la batalla de Ayacucho en 1824 se instala en Perú en Lima rodeado de admiración homenajes honores prestigio poder y gloria podría afirmarse que el libertador en medio de esas instancias y circunstancias comienza este es un término vivo como autor comienza a marearse a desviarse de su ruta inmarcesible Ayacucho ha puesto fin a la campaña y guerras por la independencia con Bolívar como líder y héroe indiscutible a continuación aparecen unas repúblicas con nuevos problemas entre estos su constitución y los sistemas que él propone implantar entre los cuales se entusiasma con el modelo de Haití y la presidencia vitalicia se inicia a partir de 1924 una nueva etapa en su vida y en el alcance de sus ambiciones etapa dentro de la cual se van generando nuevos proyectos que sus desbordados genio e imaginación conciben con obsesión con obsesiva decisión ya ha liberado a cinco naciones y eso no le basta sobre la marcha en su prolongada permanencia en Perú se concibe la creación de una nueva república en territorios de las provincias del Alto Perú con el nombre inicial de República Bolívar en el año 1825 que luego es cambiado por Bolivia con una nueva y particular constitución y el mariscal Antonio José Sucre como su primer presidente y aparece entre otras novedades la figura del presidente vitalicia entonces se desencadena incontenible y desconcertante para muchos de los observadores de los hechos una serie de metamorfosis en la mente del libertador que arranca con la redacción de la constitución para Bolivia de 1826 de corte monárquico y que incluso llega a aplicarse en Perú y pretende implantarse en la gran Colombia y en la unión de naciones que está concibiendo la Confederación de los Andes la constitución de Bolivia considerada por muchos entre comillas insólita atrevida y desconcertante cierra comillas contempla un sistema federal con presidencia vitalicia y hereditaria dentro de una concepción inspirada en la constitución de Haití que desde luego abre un boquete hacia un absolutismo dictatorial de ahí en adelante se desencadena incontenible un proceso conducente a apoyar el proyecto de constitución boliviana a su trasplante a la gran Colombia así como a ambientar en forma radicalizada y desordenada apoyos a ese proyecto y el ánimo de Bolívar para asumir la dictadura los preliminares del proceso se inician en febrero de 1824 muy enseguida del triunfo de Ayacucho cuando se le otorga investidura de dictador como forma que los peruanos consideran conveniente para controlar la anarquía y crisis imperantes con riesgos de con riesgos de recuperación del dominio español la convención de Ocaña Bolívar regresa del Perú en 1827 con humor napoleónico y de inmediato asume poderes plenos ya se ha puesto de manifiesto el duelo entre el presidente Bolívar y el vicepresidente Santander ya se van configurando los bandos partidarios de uno y otro los bolivianos y los santanderistas ya Bolívar empieza a tomar actitudes y medidas dictatoriales de muy variada naturaleza empezando por un considerable y costoso aumento del pie de fuerza del ejército y pronto decide suprimir el cargo de vicepresidente para ser a un lado y anular a Santander ya se ha configurado toda suerte de enfrentamiento de ideas que van a ser duramente confrontados en la convención de Ocaña convocada para reformar o cambiar la constitución de Cúcuta como alternativa al intento del libertador de implantar la constitución de Bolivia ya Bolívar considera viable la propuesta de Santander de retirarse del país en misión diplomática a los Estados Unidos tras varios meses de accidentados desarrollos y pugnacidades dentro de la primera mitad del año de 1828 un importante grupo de delegatarios de la representación Bolivariana toma la decisión de retirarse y crea una situación crítica que no permite alcanzar el quórum para deliberar tan dramático es el desenvolvimiento de la convención tan exaltado el ambiente político y militar del país que en algún momento un grupo de altos mandos desde Cartagena amotinado divulga la consigna buena la convención y el vicepresidente de la república Santander se ve precisado a escribir a Bolívar una carta al respecto en fin quien iba a imaginar que insensatez que locura Bolívar reacciona así en carta a Oleri comillas el general Santander me pide garantías y a un pasaporte y no dejaré de aprovechar la oportunidad para hacer resentir su miseria así con la disolución de la convención se cierra la viabilidad del diálogo político entre las facciones en polarizada pugna diálogo de urgente carácter dentro de la impostergable coyuntura para conducir al país por la ruta de las leyes y del orden constitucional el fracaso de la convención de Ocaña abre paso al absolutismo conlleva fatales consecuencias para la unión colombiana y causa enormes daños al sistema democrático se acentúan las posiciones radicalizadas y la política prosigue un curso desventurado para el futuro del país luego viene el capítulo de la conspiración septembrina que pienso es suficientemente conocida en aras de la brevedad voy a pasar por encima para rematar esta parte con el triste capítulo que acá es muy breve sobre la disolución de la Gran Colombia la Gran Colombia se crea en 1819 con el genio y liderazgo de Bolívar y constituye el sueño de unidad más ambicioso de Latinoamérica con la unión de Nueva Granada Venezuela Ecuador y Panamá su propósito constituir una gran y respetable nación que consolide su independencia y se organice para competir como potencia regional y económica en el continente y frente a las potencias europeas dentro del proceso de disolución influye muy decisoriamente el infortunado episodio de la rebelión del general Páez en Venezuela conocido como la cociata y la débil posición asumida por Bolívar para imponer su autoridad someter a Páez neutralizar los intentos separatistas y preservar la unión los designios separatistas se mantienen y la división se fragua mediante asambleas de noviembre de 1829 en las cuales líderes políticos venezolanos acuerdan la separación de Venezuela del gobierno de Bogotá y el desconocimiento de la autoridad del presidente Bolívar en congreso de mayo de 1830 aún en vida de Bolívar se confirma Páez como presidente de Venezuela y en septiembre del mismo año el congreso de Valencia sanciona una nueva constitución que consuma en forma definitiva la separación de Venezuela de la Gran Colombia entre tanto el libertador retirado del poder enfermo desilusionado busca salir hacia Europa y recorre su ruta final agonizante pasando por Cartagena Soledad Barranquilla y por mar para llegar a su destino final en Santa Marta en la hacienda de San Pedro Alejandrino donde mueve el 17 de diciembre de 1830 juicio y condena a Santander han transcurrido varios meses desde el inicio de los enfrentamientos y discrepancias entre Bolívar y Santander como presidente y vicepresidente de la Gran Colombia principalmente originados y acentuados en el contexto del proyecto de imponer la nueva constitución con el corte de la de Bolivia encontrándose vigente y aún por cuatro años más la constitución de Cúcuta de 1821 que ambos han jurado defender Santander respaldado en elementos de juicio políticos y legales ha tratado en vano de persuadir al libertador de la viabilidad de ese proyecto o la necesidad de recurrir a procedimientos que respetando la constitución vigente dé paso a reformas y procedimientos correspondientes de ello dan fe las numerosas cartas que Santander le envía a Bolívar desde Santa Fe de Bogotá hasta Lima citadas y comentadas en este asomo a la sombra de la grave crisis que desencadena este enfrentamiento así como la aparición de otras circunstancias de complejo manejo como la rebelión de Páez y los conatos separatistas de Venezuela empiezan a emerger movimientos y grupos radicalizados alrededor de los grupos e ideas bolivarianos y santanderistas la crisis gubernamental e institucional se hace aún más grave ante el fracaso y las consecuencias de la convención de Ocaña al igual que los efectos de las medidas dictatoriales de Bolívar y la separación de Santander de ese gobierno al suprimirse del cargo de vicepresidente de la república que él está ejerciendo obviamente ante el grave hecho de la conspiración septembrina Santander es indicado como el principal inspirador y responsable detenido y sometido indagatoria a los dos días del insuceso así se da comienzo a un muy prolongado injusto e ilegal proceder dictatorial inicialmente en la madrugada del 26 de septiembre Santander es arrestado y retenido en la casa del general Lundaneta ministro de guerra y marina a quien se encarga de dirigir el juicio de instituir un tribunal investigador y de aplicar toda la arbitrariedad y ensañamiento que sean posibles luego es detenido e incomunicado en la comandancia general después conducido al seminario colegio de ordenados y más adelante a una pieza de cuartel del escuadrón de granaderos montados en condiciones de máxima seguridad hasta el 12 de noviembre de 1828 los primeros cinco condenados y fusilados caen el 29 de septiembre en la plaza mayor de Santa Fe de Bogotá a pesar de no haberse logrado demostrar la participación de Santander en la conspiración del 25 de septiembre es juzgado y condenado a la pena de muerte y confiscación de bienes a favor del estado previa degradación de su empleo el 7 de noviembre de 1828 43 días después del atentado contra el libertador numerosísimas circunstancias nada fáciles adicionales a las propias del juicio y del proceso terminan con la condena al general Santander pero hasta hace poco vicepresidente de la república tiene a su favor inmensos prestigios y respetabilidad amplio reconocimiento a sus ejecutorias como jefe de estado y un categórico respaldo de amigos y seguidores en todos los estamentos del país de ninguna manera es fácil juzgarlo y menos condenarlo el propio consejo de ministros abre un debate y cita al general Udaneta para conocer el procedimiento seguido en el juicio dos de los ministros son empáticos en sus argumentos y planteamientos para salvar la vida del general Santander así se logra que el proceso sea analizado en sesiones ministeriales el 7 y 8 de noviembre y que el día 10 ese consejo de ministros expida un concepto según el cual no debe ejecutarse al general Santander a más de ese explícito y argumentado concepto se conoce que el libertador es abordado en varias instancias por personajes muy allegados y cercanos respetados por él en demanda de reflexión sobre la ascendencia de muerte y el perdón y respeto a la vida de Santander entre esos personajes se destacan el propio Mariscal Sucre el ministro José Manuel Restrepo y Nicolása Ibáñez hasta acá la parte que me permití enunciar como de carácter convencional y ahora con la venia de los asistentes y de los oyentes a esta presentación me permito hacer la presentación de los últimos capítulos de este libro sobre Bolívar y Santander que contiene unas reflexiones y unas consideraciones a la luz de lo que se ha enunciado como el proyecto de la Gran Colombia que desafortunadamente no solamente no fue exitoso sino que fue constituyó un rotundo desastre y algo de fatales y así hagas consecuencias para los destinos de ese promisorio proyecto de la Gran Colombia la Unión de Venezuela Nueva Granada Panamá y los estados y Ecuador estas consideraciones tienen que ver con el concepto de proyectos de ejercia de proyectos y de lo que en esta temática particularmente en la ejercia de proyectos se aborda en los modernos conceptos herramientas y áreas de conocimiento como dentro de la gerencia de proyectos la parte relacionada con el abordaje a los problemas propios del desarrollo de un proyecto y sobre todo la forma como se debería enfocar tratar y manejar lo riesgoso de los proyectos en particular en lo que se volvió el conflicto entre Bolívar y Santander los riesgos de ese conflicto desafortunadamente muy mal manejados prácticamente ni siquiera tratados y entonces dado mi vínculo con esta disciplina y con los tantos años en ejercicio de la docencia yo me he permitido incluir en este libro esos capítulos finales de reflexiones y consideraciones que desde luego someto con modestia la consideración de los lectores con la idea de que eso pues contenga mucho de sentido y sobre todo mucho de lo que la historia debe aportar como lecciones como lecciones de la experiencia de la investigación de la historia y como lecciones para evitar lecciones a las próximas generaciones para evitar que los errores y los grandes problemas se vuelvan conflictos y para evitar repetir errores y fracasos tan lamentables como los que se traen ahora a colación entonces estos capítulos tienen que ver con lo que yo llamo reflexiones sobre la ruptura y conflicto entre Bolívar y Santander en atención a la preeminencia de los personajes centrales de este asomo dentro del contexto de la historia de Colombia y de algunos países suramericanos particularmente la de aquellos que integran y constituyen el promisorio proyecto de la Gran Colombia al sobresaliente rol que desempeñan esos personajes en el proceso de su independencia e inicio de sus vidas republicanas en atención a la estrecha y excepcional amistad y cooperación que se brindan Bolívar y Santander durante buena parte de sus eminentes vidas bien merece detenerse con pausa a examinar con mirada retrospectiva escrutadora y serena lo lamentablemente ocurrido entre Bolívar y Santander y detenerse para reflexionar con esperada imparcialidad sobre el conjunto de circunstancias y hechos desencadenados y consecuencias resultantes para rematar con apreciaciones pertinentes que el autor somete a la respetable consideración de sus amables lectores y de quienes se interesen por repasar este dramático y desgraciado episodio de la historia colombiana mucho es lo tratado por los estudiosos y autores de obras alrededor de esta relación de héroes y compañeros de admirables y exitosas campañas libertadoras amigos muy cercanos así como de gobernantes de las nuevas repúblicas por ellos fundadas que infortunada e inesperadamente se distancian por divergencias políticas para convertirse en duros e irreconciliables adversarios y generar un conflicto de gravísimas e irreparables consecuencias para las patrias que ellos han creado si bien el desencuentro entre Bolívar y Santander ha sido objeto de múltiples análisis por parte de prestantes historiadores y observadores de los hechos tan trascendental asunto ha sido generalmente abordado con abundantes sesgos especulaciones distorsiones e injusticias de muy compleja naturaleza e imparcialidad en términos de juzgamiento a las actuaciones de los protagonistas del conflicto de las complejas circunstancias que las rodearon de los orígenes y desarrollo de los arrolladores acontecimientos que se precipitan alrededor de los personajes coyunturas y roles y que están cumpliendo cuando aparece el tormentoso e incontenible alud que los arrastra hacia el desastre el autor de este asomo de este ensayo ha dedicado buena parte de su tiempo y esfuerzo al estudioso recorrido de la historia colombiana de sus próceres personajes episodios y capítulos trascendentes en nuestro devenir como nación y se ha detenido con especiales interés y consagración al igual que sentimientos de profunda admiración al conocimiento de la personalidad vida y obra y ejecutorias de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander respecto a Bolívar esos sentimientos se alinean clarísima e incondicionalmente alrededor de sus altísimos atributos de genio y visionario militar estratega político escritor líder creador de naciones con perfiles que lo identifican como el libertador el hombre de América hasta el punto de compartir plenamente la apreciación según la cual entre comillas sin Bolívar la humanidad sería incompleta palabras conceptos de Miguel de una mundo en cuanto a Santander esos sentimientos se alinean y se profesa alrededor de sus notables atributos como proces organizador administrador hombre de leyes gobernante y sobre todo como amigo y colaborador que contribuyó como quien más al éxito de las grandes empresas y gloria del libertador y ya desaparecido Bolívar y disuelta la gran Colombia como el fundador de nuestra república Colombia dentro del anterior contexto y más explícitamente de los problemas en las profundas desavenencias de carácter político entre Bolívar y Santander del problema y conflictos surgidos y de las graves consecuencias generadas para las naciones que ellos gobiernan el autor se permite plantear un respetuoso conjunto de consideraciones e inquietudes y reflexiones pertinentes a esa ruptura y a asuntos sustantivos que pueden desprenderse e impedirse de la revisión histórica hecha y de las lecciones que la historia puede ofrecer para como como lecciones a las nuevas generaciones de colombianos interesados en conocer más a fondo el desenvolvimiento del país sus grandes crisis y perjuicios resultantes y sobre todo extraer valiosas enseñanzas con las cuales puedan incluir para forjar concebir y propiciar mejores y merecidos rumbos y destinos de la patria colombiana en estas consideraciones y reflexiones junto con el ejercicio de carácter teórico y académico que se intenta a su alrededor se toman en cuenta como marco de referencia conceptos principios y estándares que modernamente tratan con áreas específicas de conocimiento al igual que con modelos y herramientas aplicados a la problemática de los conflictos y negociaciones en medios de incertidumbres y riesgos principalmente los circunscritos a los conceptos de proyectos y de gerencia de proyectos entendiéndose para el caso acá tratado lo siguiente desde luego en términos muy sencillos y tratados muy brevemente en qué consiste el proyecto y hablar y tratar algo respecto a su implementación los proyectos están rodeados inexorablemente de componentes y elementos de incertidumbre riesgos y amenazas a lo largo de su ciclo de vida que afectan el nivel de éxito y evitar que se llegue al fracaso las posibilidades de éxito de los proyectos dependen en alto grado de la capacidad y eficiencia en el liderazgo y la aplicación de principios de planeación ejecución control ajustes y correctivos en función de la concepción que se tiene del proyecto de sus grandes objetivos de sus metas y de los resultados esperados el riesgo y la gestión del riesgo de proyectos es algo que es fundamental en la teoría y en la gerencia moderna de proyectos al reconocerse que los riesgos existen inevitablemente y que hay que tenerlos muy en cuenta para que las posibilidades de éxito de proyectos sean relativamente consolables no obstante la realidad de esos riesgos para poderlos identificar continuo planificar e implementar con habilidad y con eficiencia lo entendido en la moderna gerencia de proyectos como la gestión del riesgo que era de esperarse así esas herramientas modernas no se tuvieran pero los principios desde luego que han existido desde hace mucho tiempo cuando la humanidad entró ya en las etapas modernas que corresponden a la época acá tratada entonces la gestión del riesgo es algo fundamental y es algo que acá se señala como de total ausencia alrededor del gran proyecto de la gran Colombia que ya se mencionó en que consistió se trataba de crear una nueva y libre nación con muy alto potencial para ser una nación sólida fuerte poderosa respetable y progresista en el concierto mundial y regional frente a los riesgos de intención de reconquista española de ese momento entonces continuando con las definiciones en este ensayo y en este capítulo el proyecto es la creación y puesta en marcha de una nueva nación la república de la gran colombia con la integración de los antiguos territorios de la nueva granada venezuela ecuador y panamá ya liberados del dominio español cuál es el problema que surge alrededor del proyecto de la gran colombia el problema fundamentalmente consiste en los desacuerdos que acá se llaman desavenencias entre bolívar y santander alrededor de sus divergentes ideologías políticas frente al intento de imponer un nuevo sistema de gobierno y constitución en sustitución de lo vigente de las desavenencias acompañadas de la decisión unilateral de bolívar de dar por terminada su amistad con santander novedades que desencadenan su efectiva ruptura y el consiguiente enfrentamiento encontrándose los dos en pleno ejercicio de gobierno como vice como vice presidente y vice presidente de la gran colombia el gran conflicto consiste en el conflicto que se desata con el agravamiento de esas discrepancias entre bolívar y santander como presidente pretendiendo implantar en la gran colombia una nueva constitución similar a la de bolivia y santander como vice presidente quien con respeto valentía y argumentos manifiesta sus reparos al proyecto e intenta la persuasión a este conflicto se suman con caracteres de suprema y creciente gravedad la radicalización y polarización de las posiciones de los protagonistas enfrentados y de las facciones políticas que los secundan además la fractura del gobierno la imposición de la dictadura por parte de bolívar la conspiración en que se atenta contra la vida de bolívar el juicio contra santander por supuesta participación en la conspiración el destierro de santander la disolución de la gran colombia todo ello conduce al desastre total la gerencia la gerencia de proyectos el manejo de conflictos en medio de la incertidumbre y el riesgo dentro del enfoque teórico y académico que se propone en estas reflexiones lo deseable en el marco del dramático escenario descrito habría sido la aplicación de principios que rigen los proyectos y la gerencia de proyectos en términos de la identificación del problema su reconocimiento y búsqueda de solución con cambios y ajustes correspondientes y en caso de un escalamiento del problema y su conversión en conflicto abordarlo con estrategias y técnicas conducentes a negociaciones y acuerdos en aras de defender el proyecto sus objetivos supremos y asegurar su exitosa implementación más adelante se hace referencia a cómo esta necesidad esta urgencia de negociaciones y de acuerdos estuvo totalmente ausente en la problemática y el conflicto que enfrentó en que se enfrentaron Bolívar y Santander problemas y conflictos en general y un enfoque de solución en el mundo de las complejas relaciones entre seres humanos parejas negocios proyectos asuntos políticos y de gobierno es inexorable inevitable la aparición de problemas y conflictos que ponen en alto riesgo su estabilidad y armonía al igual que el logro de sus metas y objetivos fundamentales que incluso conducen al fracaso y desastre totales la teoría la práctica el pragmatismo la lógica las relaciones públicas y más aún la realidad la racionalidad y la ortodoxia reconocen y recomiendan que ante la aparición de los problemas y el riesgo de generar conflictos inconvenientes o dañinos lo más indicado es reconocer explícitamente la aparición del problema y de ninguna manera ignorarlo subestimarlo o impedirlo en su abordaje dentro de este marco de referencia y a lo largo del conocimiento de la historia y de lo que podría aprenderse de las lecciones que la historia debe brindar se reconoce que frente a la dura realidad las partes involucradas y enfrentadas deben ser conscientes de la trascendencia de reconocer pronta y objetivamente el problema su naturaleza su alcance y sobre todo su gravedad e implicaciones en términos del riesgo de convertirse en un conflicto incalculables incontrolables y lamentables consecuencias para el interés que debería preservarse lo mínimo esperado en su racionalidad la sentatez la prudencia y la conveniencia apropiadas para las partes apropiadas sería la actitud hacia la comunicación el diálogo la consulta las negociaciones arbitrajes concesiones y consecuentes acuerdos o pactos para solucionar los problemas y consecuentes acuerdos o pactos para solucionar los problemas y resolver los conflictos resultantes seguramente esas concepciones actitudes y opciones han estado implícita o explícitamente concebidas en mayor o menor grado en el contexto de los conflictos siempre enfrentados por la humanidad a lo largo de su peregrinidad por este mundo en la actualidad los gobiernos en mayor conjunto de los gobiernos las comunidades y organizaciones mundiales disponen de alternativas en cuanto a modelos instrumentos y estrategias para abordar con objetividad y altos niveles de efectividad la identificación el reconocimiento y la solución de problemas así como el apropiado manejo de los conflictos y negociaciones y de los acuerdos deseables y factibles para su manejo y superación una forma de intentarlo quizá la más práctica y ejecutable puede ser la concebida a través de los modernos conceptos y principios que se han venido aplicando alrededor de los proyectos y de la moderna gerencia de proyectos de probada utilidad y aplicabilidad en el campo del desarrollo económico de los países y de las organizaciones empresariales principalmente de los países más avanzados así los proyectos y la gerencia moderna de proyectos cuentan con importantes recursos de carácter institucional tecnológico y financiero expertos investigadores áreas de conocimiento guías instrumentos herramientas estándares prácticas modelos parámetros de evaluación indicadores y en fin soportes para dar solidez y aplicabilidad a sus teorías y propuestas en asuntos tan fundamentales para la paz el progreso y bienestar de la humanidad es así dentro de este contexto como el autor del presente ensayo intenta plantear el ejercicio conceptual y académico retrospectivo alrededor del conflicto tratado ya para terminar unas consideraciones que son también muy personales que yo me permito hacer con enormes ante un marco de respeto y de admiración por los personajes pero que de todas maneras considero pertinentes dentro del alcance y dentro del propósito que tiene este ensayo alrededor del conflicto entre Bolívar y Santander y de algunos aspectos especiales que nos rodearon dentro de lo que yo considero un tremendo desbalance consideraciones sobre el manejo del conflicto entre Bolívar y Santander en lo relacionado con las desavenencias surgidas entre Bolívar y Santander en buena parte originadas por discrepancias de fondo en la concepción y aplicación del proyecto de nueva constitución y sistema político de gobierno para la gran Colombia así como dentro del proceso del enorme conflicto generado la actitud y el curso seguido por los protagonistas deja mucho que desear tiene mucho por cuestionar y mucho por lamentar para el fortunio de los protagonistas mismos y sobre todo del destino de los países y pueblos por ellos liberados y gobernados en el proceso seguido aparecen desafortunadamente sobre todo en el actuar de estos protagonistas del magno conflicto desde su inicio y a su alrededor múltiples desfavorables y complejos factores y circunstancias que los desbordan los superan y los llevan al precipicio surgen cegueras pasiones desequilibrios incontrolados polarizaciones barreras inamovibles que se atraviesan exacerban y resultan proscribiendo cualquier instancia e intento de reconocer el problema abordarlo controlarlo y evitar el escalamiento al grave conflicto nunca Bolívar y Santander como cabezas visibles en la confrontación ni los grupos o partidos que surgen para acompañarlos en sus ideas como partes involucradas llegan a considerar e intentar un acercamiento una comunicación unas conversaciones y menos contemplar unas negociaciones conducentes a conciliar intereses y aún mucho menos a reconocer y evaluar los riesgos y consecuencias del enfrentamiento insoluble respecto a sus compromisos de gobernantes y a los intereses y prospectos supremos de la República de la Gran Colombia y es a Bolívar a quien le corresponde llevar la iniciativa dada a su jerarquía y a estas alturas del drama en el marco del tema una vez más la confesión postrera del libertador el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos como complemento a estas consideraciones se propone una breve disquisición y extrapolación de naturaleza conceptual sobre lo que sería lo normativo y lo positivo en el manejo de un conflicto como el abordado en este ensayo o sea el conflicto surgido entre Bolívar y Santander en las ciencias económicas y en otros campos afines se plantean principios y enfoques de naturaleza normativa y positiva para consideraciones análisis y aplicaciones pertinentes a los modelos teóricos que se proponen para el manejo de asuntos fundamentales en estos campos claves para el desarrollo de la humanidad y la confrontación de los modelos de funcionamiento económico así la teoría normativa entre comillas se propone indicar cómo debería ser y funcionar idealmente dentro de lo deseable según paradigmas o mundos ideales el sistema económico sus políticas modelos y recomendaciones específicas y sobre todo cómo se podrían mejorar los resultados esperados a partir de criterios y parámetros eminentemente teóricos y subjetivos pero de válida referencia por su parte la economía positiva trata simplemente de explicar y entender aquello que el sistema económico ofrece en la cruda realidad de su entorno y funcionamiento en el marco del conflicto entre Bolivia y Santander lo normativo lo deseable lo ideal lo mandatorio lo paradigmático por contemplar como guía del proceso de manejo del conflicto no existe no se da no encuentra espacio ni viabilidad no acaece infortunadamente en la mente de los protagonistas de la confrontación de la confrontación y menos en la de Bolívar dueño y señor de la situación quien comillas tiene la sartén por el mango dentro de su privilegiada eminente y ventajosa posición de presidente de jefe de comandante militar tampoco lo normativo se visualiza en el seno del sistema de un gobierno en crisis gobierno el gobierno de Bolívar que precisamente por estar en tamaña crisis se hubiera interesado en reconocer la coyuntura el problema el conflicto y actuar en consecuencia como presidente y jefe del equipo gubernamental por su sentido de compromiso y sobre todo por el bien y supremos intereses de la República de la Gran Colombia ni tampoco lo deseable se da en el ámbito de otras ramas del poder o de los autorizados estamentos del liderazgo político y de opinión ciudadana que inmadurez que irresponsabilidad que insensatez que es ceguera generada alrededor del tremendo drama y de la amenaza a la nación no se invoca el principio de comillas la patria por encima de los partidos que si se insinúa aunque tardíamente unos 80 años después más adelante cuando Colombia resulta destruida y arruinada ante los graves errores conducentes a la espantosa confrontación de la guerra de los mil días y enseguida ante los aún más graves errores causantes de la pérdida de Panamá lo que debería haber ocurrido y habría aumentado aún más el genio y la gloria del libertador y la correspondiente contribución de Santander habría sido el oportuno reconocimiento del problema surgido una objetiva sopesada y obligante actitud de responsabilidad una merecida valiente y enaltecedora negociación al igual que una clara conciencia de compromiso ante los múltiples factores en juego alrededor del porvenir de las nuevas naciones que Bolívar y Santander han liberado y unido en el grandioso proyecto de la Gran Colombia en el fondo de todo el drama de la tragedia y de la hecatombe que se suceden están la lamentable ausencia de visión y de acierto en el pronto reconocimiento del problema así como la falta de acierto en la actuación en la actitud para abordar la resolución del conflicto y para comprometerse negociaciones y acuerdos para conciliar y salvar el proyecto de la Gran Nación por parte de los protagonistas del drama un reconocimiento de profundo contenido y mensaje aunque tardío tardío y caído en frustrante vacío pero que enaltece al genial libertador queda consignado para la historia y el análisis de este conflicto en el mensaje que hace llegar a su confidente de momento el general Rumaneta cuando este sin conocer de su grave estado de salud en su pretendida ruta hacia Europa lo exhortaba a regresar a Santa Fe de Bogotá reasumir el mando y contener el espantoso caos en que se debate la República en la Gran Colombia el libertador por fin explícitamente reconoce con dolor haberse equivocado en el manejo del conflicto justamente unos pocos días después de su arribo a Santa Marta en diciembre de 1830 en postre el mensaje confiesa con la elocuencia propia de su genio que comillas el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos no le es dado al libertador conocer la carta que le está llegando desde Europa suscrita por el Marqués de Lafayette como mediador que propone la iniciativa de invitación a un reencuentro conciliador entre Bolívar y Santander a un reencuentro de buenos amigos a un reencuentro de prestantes gobernantes lastimosamente enemistados y convertidos en adversarios y vecindes para la desgracia de su gran proyecto y de los pueblos involucrados y lo positivo es lo grave y dolorosamente ocurrido en la realidad la cruda y penosa realidad el desastre para los protagonistas y para la república la penosa realidad con inatajables y arrasadores sucesos la radicalización de las posiciones enfrentadas la ruptura de la amistad y de la relación de gobierno entre Bolívar y Santander la exacerbación de los ánimos en los nuevos partidos conformados la conspiración septembrina la dictadura las retaliaciones juzgelamientos y destierros la disolución de la gran Colombia el colapso del gran proyecto bolivariano el repentino colapso del ideal de Bolívar de unificar y fortalecer ante el contingente americano y el concierto mundial el conjunto de pueblos de los antiguos virreinatos españoles de las tierras andinas ahora convertidos en nacientes repúblicas en plena ruina y disolución creo que con esto y en razón al tiempo creo que está excediéndose la hora podría dar por terminada mi presentación doctor Miguel Santamaría para abrir espacio a comentarios o cosas que fueran pertinentes por mi agradecimiento y renovación de mi testimonio por lo que significa esta presentación y el privilegio de haber podido presentar meceno de la sociedad bolivariana de Colombia la segunda parte de mi libro en la colección sobre historia que me he propuesto seguir adelantando muchísimas gracias muchas gracias a usted por su magnífica conferencia en realidad es fruto de un estudio y de una buena voluntad y un deseo positivo de que se arreglen las cosas que se dañaron inconvenientemente para nuestros países hace muchos años le agradezco muchísimo ese esfuerzo y sobre todo esa presencia de ánimo en busca de la rehabilitación de algo que es absolutamente sustantivo y sustancial para la vida de nuestros países que es la necesidad de revivir la gran Colombia esa es una esperanza que está siempre en el corazón de los colombianos seguramente también de los venezolanos y de los ecuatorianos nuestra fortaleza como un país así de fuerte con la denominación que quieran tener federación república socialista república centralista república lo que sea pero de todas maneras que tenga una posición mucho más importante frente al universo aquí las inteligencias grandes de los venezolanos de los colombianos de los ecuatorianos de los panameños que han superado tantas dificultades y que han llegado a un sitio tan preponderante en la historia de todas maneras es una oportunidad sumamente interesante quiero invitarnos a los amables oyentes de esta importante conferencia aquí van sus copendarios doctor miguel mi coronel gracias doctor mi coronel adelante hoy hemos tenido la suerte de oír al doctor pulido en su excelente presentación indudablemente nos ha dado una cátedra de historia en todos los sentidos de manera que hemos tenido la gran suerte de oírlo por segunda vez en el desarrollo de sus temas es claro que los planteamientos que nos ha hecho son ciertos probados y documentados que generan inquietudes históricas para estudios de los que queremos y amamos historias se habló de hombres de calidad histórica y humana que nos dejaron inquietudes de grandes proporciones así se habla de historia doctor Gabriel Pulido la historia no es un cuento debe ser para crear profundas inquietudes como usted lo ha hecho nos ha dejado motivados para ahondar en temas tan importantes como los que maneja la sociedad bolivariana económica muchas gracias gracias señor colorel me estimula mucho su comentario y dentro de mis prospectos está poderlo poder volver a establecer con usted una sintonía que habíamos iniciado hace unos años que yo desearía volver a mantener por el gran aprecio y el gran respeto que usted me inspira desde muchos aspectos de su interesante personalidad especialmente en la parte relacionada con lo militar y con la parte de su autoridad como historiador que enaltecen magnífico me parece muy interesante adelante adelante queres decir algo gracias doctor suficiente y quedo ampliamente complacido y agradecido por el doctor culido muchas gracias a ver ¿quién otro quiere decir alguna cosa no veo no 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 ok no 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 ¿Pero quién es María Pablindo? Tiene un término, una determinada. No, 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 no. Eso es lo que se ve, no se ve, no se ve. Bueno. María Pablindo Espinoza, que nos acompaña. Doctor Miguel Santamaría, cada vez que vengo a su casa a estas historias tan históricas, y me encuentro con esos historiadores tan maravillosos como lo que hemos podido escuchar el día de hoy del doctor Gabriel Pulido que además para el mío también es de Chiquinquirá mejor dicho, cada vez que vengo aquí a la casa del presidente de la Ocea Bolivariana me encuentro con un genio bollacense pero para mí, como soy historiadora también un poco principiando con ustedes uno de mis amores así especial sobre Manuelita y Bolívar pero me sorprende hoy su magnífica conferencia al saber las dificultades que ustedes encontraron Bolívar y Bolívar y Santander en lograr esa unión que hoy podríamos ser un país de la media colombia que por qué el carácter de Bolívar y por qué la inteligencia de él más el carácter de Santander y su inteligencia no pudieron coordinarse o colaborarse o complementarse para que esto que usted ha sacado hoy en día de su libro hubiera sido una realidad hubiéramos sido una potencia desde Panamá por qué no entra aquí en este grupo el Perú también me impresiona porque está Panamá, está Colombia, está Ecuador pero no está en este grupo Perú seríamos cinco países unidos llegó a contemplarse con otros países de Sudamérica ¿y qué sería el problema de la incompatibilidad para llegar a ese acuerdo? la incompatibilidad en seguridad de Santander ¿cuál sería ese punto de que hubiera encontrado el punto de encuentro para lograrlo? bueno, yo no alcancé a plantear algo por limitación del tiempo hay un capítulo que yo incluyo en el libro que llamo el desbalance en el manejo del problema un desbalance en muchos sentidos inclusive hablando de los contrastes en las personalidades entre Bolívar y Santander yo mencioné en mi primera presentación que un desbalance entre ellos era la edad aunque creo que el señor general Sarcedo alcanzó como a hacer algún comentario que no lo alcancé a asimilar bien pero en mi concepto la diferencia de edad tuvo mucha influencia en el desbalance hubo un desbalance desde el punto de vista de la democracia militar que nosotros conocemos lo que representa ser superior y subalterno en la parte militar Bolívar fue el jefe supremo Santander fue un subalterno y en ese sentido Bolívar ejerció y lo arrasó pues como jefe militar que era de él Bolívar era el presidente Santander era el vicepresidente luego lo eliminan el cargo de vicepresidente y Santander queda como un ciudadano como un presidente entonces ese desbalance prácticamente dejó a Santander por fuera de cualquier posibilidad de llegar a jugar un papel tratando de equilibrarlo el poder supremo que ejerce al libertador como presidente como dictador y sobre todo cuando él lo descartó como amigo porque el libertador tomó la decisión y prácticamente fue una orden no me escriba más y no me considere ya como su amigo entonces es realmente que tuvo toda la posibilidad y por eso uno se asombra por qué la genialidad casi que infinita del libertador por qué no le dio para aterrizar y para haberse prestado en una forma de menos soberbia y menos dictatorial por eso esa frase y todos mis argumentos y las ideas muchas que están todavía por desarrollar investigar mucho más su frase el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos pero fue un reconocimiento muy tardío ya no había nada que hacer y él quien era utilicé la frase termina la sartén por el mango él no dio ninguna señal para llamar a la oposición a discutir al menos y acordar que Santander había hecho todo y está en abundante los argumentos y las cartas como él quiso disuadirlo con todo el respeto y con toda la lealtad y con toda la argumentación pero eso no se logró de manera que es algo que que se extraña que uno manifieste en el libro que llama la atención cómo cómo es posible que un hombre de la genialidad del dictador no hubiera por siquiera alguna señal para evitar el problema como desde Europa así tratamos de conciliarlos porque se dieron cuenta del problema que se venía y la PAYER lideró el intento de volverlos a reunir y a conciliarlos y arreglarlos de fuera vinieron señales que acá internamente no se produjeron para un acercamiento una conversación una discusión y una red pero era más cuestión de yo creo que de carácter que de verdad lo curioso lo curioso es que en ese momento de la crisis no era solamente el general Santander el que estaba ya en el conflicto sino estaban los encomendios también general Flores que fue presidente de Ecuador estaba también partidario de Santander por consiguiente PAES en Venezuela era un fortín muy grande en defensa de en defensa de las ideas de Santander y no eran partidarios así muy firmes de Guadalajara de manera que ahí se produjo aparentemente eso en realidad era una especie de conjura y si tenían los líderes de los tres países tener su país su gobierno y su parroquialismo su su propio ¿por qué no interviene ¿por qué no conectamos eso también al Perú? ¿por qué no está el Perú en este convenio? El Perú tenía una característica muy especial es que era excesivamente poderosa es que el Perú fue no solamente el Iremiato sino el Imperio los Incas es que eso viene muy atrás eso es muy poderoso y sobre todo en el Perú pues había una crema de la sociedad que era absolutamente realista y un grupo muy grande especialmente indígenas que eran libertadores o era un grupo de libertadores de manera que eso naturalmente tuvo su incidencia de manera que es muy importante el análisis de esto porque la historia sigue siendo un motivo de 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 divergencia de ideas y de propuestas yo creo que los colombianos los venezolanos los ecuatorianos y los panameños pueden de golpe abundar en propuestas y en sentimientos y en deseos de tener una patria tan grande como los que eso que eso si sería un factor determinante político internacional un país sumamente fuerte y habría que pasar por encima de todas esas pequeñas diferencias que pudieran tener los regionalistas ¿cuántos años se llevaba Bolívar y Santander así de eso? en esa época eran bastantes se llevaron en esa época no eran bastantes muchas gracias doctor pulido por invitarme a su excelente exposición de la segunda parte del asomo del conflicto entre Santander y Bolívar yo no quiero digamos cuestionar nada porque creo que la exposición es clara y las cartas denota las posiciones tanto del libertador como de Santander simplemente me queda como el sabor amargo de si la ambición y no quiero con esto pues dañar la imagen del libertador sino si su ambición fue más grande que su grandeza al querer pasarse por la faja la convención de Cúcuta ¿era? ¿sí? y no escuchar los las señales de su vicepresidente porque ella ahí no solo era su amigo era la persona encargada de gobernar acá ahora ante la posición que usted pone o que expone de de la actitudes de los venezolanos ante la gran Colombia digamos no eran sino eran actitudes que llevaban también a los deseos de ellos de ser independientes entonces de acabar con ese proyecto de Bolívar pero si el padre del proyecto estaba queriendo ser un poco dictatorial o monárquico no sé cómo sea más apropiado pues ya el proyecto no tiene de qué agarrarse no tiene quien lo salve no hay un líder que salve por lo que lucharon juntos durante tanto tiempo o sea se les olvidó todo lo que lucharon juntos para lograr lo que habían logrado y el próximo paso es cada uno por su lado con una ambición grande de poder pues porque lógicamente lo que habían liberado o libertado era bien interesante eran tierras bien interesantes pueblos o sea qué tristeza es lo único que opuesto que los humanos no podamos elevarnos y tener grandeza cuando hasta los grandes no lo han podido hacer es lo único es mi único comentario muy bien muchas gracias muchas gracias para Silvia mi querida para Silvia muchas gracias permita que no veamos más intenciones de participar entonces los invitamos muy cordialmente a la próxima conferencia muy importante que aparecerá el 3 de agosto del mes entrante donde nuestro coronel amigo y brillantísimo victoriador gentil armario va a presentar un pensamiento de manera que muchas gracias por su asistencia por su presencia y por el apoyo que nos dan para escucharnos cada ocho días de manera que con un gran abrazo que tengan muy buena noche que piensen en soluciones para el país y entonces nos vamos a pasar una buena noche bien Gracias por ver el video